Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Y pues como vieron en el título, hoy les traigo mis top 9, se puede decir así, de mis labiales favoritos para esta temporada que es de otoño e invierno, más o menos en esta temporada, que pues los que como que se utilizan más son tonos así como un poquito más oscuros pero pues también les traigo unos tonos como... bueno, creo que solo es un tono el que es más clarito. Y pues si quieren saber qué labiales son los que me gustan más, mis favoritos para esta temporada y pues también puede ser para cualquier otra más, pero son un poquito más para esta temporada. Pues sigan viendo. Bueno, el primero que les traigo es este que ya traigo aplicado, que es de la marca Elia Colors, que es este de aquí. Si pueden dar cuenta por aquí, espero que esté enfocando. Y este es un tono como un poquito más... como morado, se puede decir así, como que entre rosa y morado. Y este tono es el número... bueno, se llama Fierce, creo que es así. Y pues es mate. A mí me gustan mucho los labiales mate. Se me hacen más cómodos y este... La consistencia al momento de aplicarlo es cremosa. No es... no se resecan los labios. Sí se pueden notar un poquito lo que son las marcas de los labios, la textura. Pero eso es algo que a mí no me molesta para nada. Y pues se pueden dar cuenta, miren... No es nada como... La consistencia como... como que se te sienten los labios muy, muy resecos. Y pues esta es una marca, la verdad, que me ha gustado bastante. Y la recomiendo muchísimo en esto que son los labiales. Que es lo que he probado nada más. Y pues este sería el número uno. Número dos, voy a estar aplicando este que es un poquito más clarito. Me voy a ir como que las tonalidades un poco más claras. Y luego ya las más oscuras para que no se quede tan manchado al momento de desmaquillar los labios. Y el primero no les mostré cómo me lo aplicaba porque pues ya me lo había puesto. Y pues bueno. Es este de la marca Jafra, que es mate. Yo nunca había probado esta marca. Creo que algunos de estos labiales ya se los había mencionado en el video del tag de los labiales. Que se los voy a estar dejando por aquí por si ustedes no lo han visto. Que es este de aquí. Este es un tono muchísimo más nude de... Pues más bien, es un tono nude. Iba a decir que el otro, pero pues el otro nada que ver con un nude. Y este tiene un aroma muy, muy rico. Me gusta mucho cómo huele. De hecho también los Delia Colors tienen un olor como a vainilla. Y eso es algo que me disfruto mucho de los labiales. Que tengan un olor rico y no así como que a químico. Y pues voy a pasar a aplicarlo. Y ahí está aplicado. Como se pueden dar cuenta, es un tono muy, muy, muy precioso. Me gustan mucho estas tonalidades. Aunque un tiempo para acá he estado utilizando un poco más las tonalidades como rosita, oscuro. Así como el morado que les mostré anteriormente. Como esa tonalidad como... Es como un púrpura. No sé cómo explicarlo, pero son tonos así como que más oscuritos que este. Y bueno, este al ser un tono como nude, no se nota casi mucho. Pero no es del tono de mis labios. Entonces sí tiene un poquito más de tonalidad. Y no es nada reseco. Este se seca como que tarda más en secarse que el otro anterior que el de la marca Delia Colors. Este sí tarda más en secarse. Y no se sienten resecos como se los menciono. Y pues también sí se nota lo que es lo de los labios. Pero pues eso es normal porque no me he inyectado mis labios. Ya ven que al momento de inyectar se quitan lo que es las marquitas de los labios. Y pues este labial yo lo recomiendo también para esta temporada. Creo que va muy bien también. Y pues sí, este es el segundo labial. El siguiente labial es de la marca Bisú. Que es de la línea Mate porque acaban de lanzar unos nuevos que son humectantes. Pero estos no. Estos son de la marca de la colección Mate. Y este es el tono Marruecos que es el número 08. El anterior no les dije pero es el tono Soft Kiss. De todos modos les voy a estar poniendo los nombres de los labiales por aquí. Y este es en un tono más igual como Nude. Y este me encanta. Y voy a estar pasando a aplicar el labial. Y es así como se ve este labial. Que a mí me gustan muchísimo estos tonos. Creo que me gusta más este que el pasado. Porque el pasado sí es un color muy nude. Y ese sí como que casi no se alcanza a ver. Pero este sí es más oscurito. Y es un tono precioso. Me encantan estos tipos de tonos. Y este sí se siente... A pesar de que es mate. Este no es en secado mate. Sí está... O sea, sí transfere. Y este labial también tiene un olor... No a vainilla ni a nada de eso. Pero no es un olor... No es un olor feo. Es como huele a... Iba a decir huele a labial. Pero sí. Me gusta mucho este tono también. Y es uno de mis favoritos también. Que uso bastante. Que de hecho ya casi se me anda un poquillo terminando. Y este labial es de la línea así. Los nuevos vienen de esta parte en color como más... Se puede decir como mate. Y espero poder conseguir alguno de esos labiales para traerles algún videito con esa colección de labiales. Que lo curioso que se me hizo... Se me llamó mucho la atención que vengan los nombres de pueblos mágicos de aquí de lo que es la República Mexicana. Y pues vamos a pasar al siguiente labial. Bueno, el siguiente es de la marca Maybelline de la línea de Super Stay. Y es este tono que es el Amazonian. En la numeración número 70. Que es un tono que me encanta. Y ya casi ni tengo. Pero ahí le voy a rascar un poquito. Es un tono que me encanta. Y es una línea de... Que es mate. Que la recomiendo bastante. Creo que les estoy dando el chorolazo con el espejo. Que es una línea que dura bastante en serio. Pueden pasar horas y horas. Y a mí me gusta muchísimo que no se quita de lo que es la parte de aquí. Ya ven que cuando pasan las horas o que comes algo. Se te puede quitar de la parte de aquí en medio. Y queda así como de la orilla solamente. Y este no deja como... Sí se puede caer pero no tanto. Y lo que me gusta es de que deja la tonalidad. O sea, también es un poquito complicado de quitarlo. Pero a mí me gusta mucho. Y pues voy a pasar a aplicar lo que es este labial. Y bueno, ahí está el labial. Ay, disculpen que ando como que con el... ¿Cómo se llama? Los pelitos así. Con la electricidad. Pero bueno. Traté de sacarle lo más posible de producto porque les mencionaba anteriormente. Que ya se me acabó casi ya. Más bien ya se me acabó pero ahí estuve. Quería mostrarles lo que es este labial. Porque es un tono que me gusta muchísimo. Y les quería mencionar también que tiene un olor muy muy rico. Que es como... A mí se me hace como a vainilla. O sea, me encanta. Me encanta el olor. Me encanta. Y este... Lo bueno de estos labiales es de que a veces los ponen en promoción. Entonces esta línea yo la recomiendo bastante, bastante. Y pues así es el tono de este labial. El siguiente va a ser de la marca de Bailando Juntos. Que es de los labiales de Yuya. Que este es un labial mate. Que es bien en líquido. Algo que les quería también mencionar es que a mí me gustan más estos labiales que vienen así con... De este envase así. Y no así como los de Bisú de Barra. Es algo que a mí no me gustaba. Pero desde que probé los labiales de Bisú en Barra. Me encantaron. Me encantaron estos labiales de Bisú. Y pues no me importa que se ande así como de barra. Y pues este labial es en el tono... Creo que es este Equilibrio. Sí, es que ya se le borró. Pero creo que sí es Equilibrio. Creo que sí. Y este... Es un labial que huele también muy rico. Me encanta como huele. Es que yo... Yo a mí me disfruto. Me encanta que tengan aroma las cosas. Soy muy así... Ay, me manché. Ah, no. Y más que sean como dulces. Así como... Este... Yo siento que huele como a vainilla. Y pues este producto viene así en esta parte. Pues ya... Ya les había hecho una reseña de estos... De estos productos de Yuya. Que también se los voy a estar dejando por acá. Que ya fue hace algunos meses. Pero pues si no han visto el video se los voy a estar dejando por aquí. Y lo que me encanta de los labiales de Yuya y de todo el maquillaje de la marca Bailando Juntos, que así se llama, es la originalidad de al hacer sus productos. Se me hacen algo muy, muy padres. Pero bueno, vamos a pasar a aplicar lo que es el labial. Y ahí está el labial aplicado. Es un tono preciosísimo. Yo sé que a algunos le estoy diciendo que son tonos preciosos. Pero es que la verdad me gustan. Por eso es este video de mis labiales favoritos para esta temporada. Y pues es un tono muy, muy lindo. Que me encanta la fórmula de estos labiales. Porque hay velvet y estos son mate. Y hagan de cuenta que se sienten los labios bien suavecitos. Bien, bien, bien suavecitos. Y me encantan estos labiales de Yuya. Y como se podrán dar cuenta, cubre muy, muy bien. Espero que sí se vean derechos los labios. Porque al estar aquí quitando y aplicando y así. Creo que sí, me quedó bien. Es un tono que me encanta. En serio, lo uso muchísimo. Que de hecho ya se me está terminando. Y como les mencionaba, es de la marca de Yuya. Aunque yo les estoy mostrando labiales que pueden conseguir. Bueno, no en todos lados de Yuya. Yo creo que solamente vienen en México. Creo que sí. O no sé si en Estados Unidos también. Pero les estoy tratando de mostrar labiales que puedan conseguir. También ustedes y que no solamente sean, o sea, todas las que me ven de aquí. Que son de otros países. Sino que no sean nada más de aquí en México. Como es la marca Bisú. Que como que no se consigue en muchos lugares. Y por eso les estoy trayendo como que un poco más de variedad. Y pues bueno. Es así como luce este labial. De aquí. Y pues vamos a pasar al siguiente. Voy a pasar al siguiente labial. Que es también de la marca de Yuya. Que es el de... ¿Cómo se llama? Mi amor. Es un tono que me gusta muchísimo también. Que es un rojo precioso. Que es el rojo que más me ha gustado de los que he probado. Y este también ya casi no tiene. Entonces voy a pasar a aplicarlo. Y así es como se ve este labial. Que vean es un rojo muy, muy bonito. Es un rojo muy potente. Pero no... No tan... ¿Cómo les digo? No, un rojo feo. Es un rojo muy bonito. Que este labial ahorita pues ya casi no tiene. Pero al momento de... O sea que es nuevo, nuevo. No es necesario regresar al producto. O sea con una sola pasada. Con un solo... Sacada de producto. Se escucha muy feo. Pero bueno. Puedes cubrir totalmente bien todos tus labios. Todos, todos completitos. Y es algo que me gusta mucho de los labiales de Yuya. Que no tienes que regresar a retocar. O no queda como... Como ya ven. Como transparencia. Se puede decir así de esa manera. Y pues cubre bastante, bastante bien. Y es un producto que... Recomiendo muchísimo estos labiales de Yuya. Pues todos los que les estoy mostrando los recomiendo. Porque por eso me gustan muchísimo. Y pues vamos a pasar al siguiente labial. El siguiente labial es... Este de la marca L.A. Colors. También. Que es el tono Percepción. Que me encanta. Es un tono como vino. Que aquí en el producto se ve como más rojo. Se pueden dar cuenta. Pero al momento de aplicarlo... Es un tono muy bonito. Y me gusta bastante también. Voy a pasar a aplicarlo. Y es así como luce este labial. Vean qué bonito labial. Está precioso el tono. Y es ideal. Idealísimo. No sé si existe esa palabra. Para esta temporada. Yo sé que van a decir... Ok. Ahorita les estoy recomendando labiales. Y ahorita estamos usando cubrebocas. No importa. Porque estos mates son... Muy muy ideales para... Otra vez digo ideal. Son muy... Los recomiendo porque... No manchan el cubrebocas. En serio. No lo manchan. Lo que es esta marca L.A. Colors. Que la he probado. Y también el labial de... Yuya. No, ese no lo he probado con cubrebocas. Lo he probado más... Creo que este con el cubrebocas. Y no lo mancha. No mancha. Porque seca... Pues este sí seca en mate. Y no. Y está bien bonito. Se los juro que me encanta. Y es un tono que... Que pues se puede utilizar. Pues cualquier temporada. Ustedes pueden utilizar un labial cualquier temporada. Pero pues estos tonos oscuros son más... Como estas temporadas de... Pues de otoño e invierno. Y algo que les quería mencionar. Es de que este producto... Al momento de sacarlo. Ustedes se podrían dar cuenta. Se pudieron dar cuenta. Que al momento de sacarlo. Le estaba quitando producto. Porque sale mucho. Sale bastante producto. Y entonces... Pues no. Te vas a echar ahí todo el producto. Y pues por eso quito lo que es el exceso. Y luego aplico. Pero estos neta que sí se los recomiendo muchísimo. Y pues este es este labial. Y pues vamos a pasar al siguiente labial. Ya casi terminamos muchachas. Nada más me faltan dos. Voy a pasar a lo que es este de la marca de Beauty Creations. Que este es el tono 36. El nombre es Vampyr. Y este es también mate. Se pueden dar cuenta que a mí me encantan los mate. Y este es un tono más morado. Muy oscuro. Muy oscuro. Y también tiene un olor bien delicioso. Se lo juro. Y voy a pasar a aplicarlo. Y es así como se ve este labial. Como se pueden dar cuenta... Otra vez. Como se pueden dar cuenta es un labial muy muy oscuro. Que parece que... Pues como el tono. Como se llama el tono vampiro. Parece que una vampira. O sea el tono. Y lo que tiene este labial es de que... Sí se pueden dar cuenta. Que no pigmenta igual. La misma tonalidad. Y... Este sí. Al momento de que antes de secarlo. Este sí está un poco más pegostioso. Pero es un tono que me gusta muchísimo. Entonces... Es lo malo. Pero al momento de ya secarse. Ya miren. Ya no se hace así. Bueno. Este es el labial de Beauty Creations. Y vamos a pasar al último labial. Y este último labial siento que se parece un poquito al primero que les mencioné. Que les mostré que es el de Ella Colors. Pero este es de la marca de Beauty Creations. Que es el tono Maybe Baby. Que es el... Número 41. Y vamos a pasar a aplicarlo. ¿Por qué está así? Ah, vean cómo este labial todo chorreado. Porque está así. Es que tenía mucho que no lo uso. Tengo mucho que no lo uso. Y vean. Es así como luce este tono. Lo que... Ahorita lo que me acabo de dar cuenta es de que... El otro tono lo que pasa es de que... Como que no saqué mucho producto y por eso se veía así. Pero este está bien bonito. Se sienten los labios muy cremositos. Pero todavía no seca. Estos sí se tardan mucho en secar. Los de Yo ya no se tardan nada en secar. Se secan muy rápido. Y estos sí tardan más en secar los labios. De hecho. Y este tono... Sí se ve diferente. Les dije que al momento de aquí se ve un poquito igual. No tanto. Pero sí al primero. Pero este es más oscuro. Muchísimo más oscuro. Y así me siento como... Este sí me siento como muy... Gótica se dice. Me gusta. Me gustan mucho estas tonalidades. Siento que se me ven mejor las tonalidades más oscuras. ¿Ustedes qué opinan? Déjenme en los comentarios. Y pues amigos. Esto ha sido todo. Muchachas. Mis labios ya... Ya no quieren más labial. Ya. Ya lo siento que me... Me arde un poquito. Y espero que les haya gustado. Y ustedes díganme en los comentarios. ¿Qué labial fue el que más les gustó? ¿O qué tonalidad más les gusta usar a ustedes? Y creo que van a escuchar ahí la licuadora. Y disculpen los ruidos. Y pues si les gustó. No olviden de darle like. Y no olviden de suscribirse. Si aún no lo hacen. Y pues no olviden de seguirme en mis redes sociales. Que en el transcurso del video les estuvieron apareciendo. Y si no pues se las dejo por aquí. O si no siempre se las dejo. En la parte de la cajita de información. Y pues si amigos. Muchas gracias por quedarse hasta el final. Y apoyarme. Y pues... Ya. Sin más que decir. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.